¡Aplausos! La respuesta fue la ponzoña, el veneno, el odio, un mensaje anticristiano, una violación de las leyes también, porque ese mensaje lo lanzaron junto con la gente del COSEP y junto con la gente del mismo gobierno que es cómplice de todas estas arbitrariedades. En los días de silencio no se respetó la ley. ¡Aplausos! Ni la respetó el gobierno, porque la misma presidenta se encargó de dar declaraciones públicas en contra del Frente Sandinista y de sus dirigentes. No lo respetó la jerarquía católica, porque descalificó a los 23 partidos que estaban participando en estas elecciones, descalificó a sus dirigentes y optó, como optaba en la época del somocismo, la jerarquía católica, por convertirse en capellán de la guardia somocista y del somocismo. Y conociendo el día de hoy los resultados que ha dado oficialmente el Consejo Supremo Electoral, pues claro que en los próximos tres días vamos a impugnar la elección en Managua, vamos a impugnar la elección en Matagalpa y vamos a pedir nuevas elecciones en Managua y en Matagalpa. Si el Consejo Supremo Electoral no da lugar a nuestras demandas y rechaza nuestras demandas, si el Consejo Electoral rechaza las demandas que tienen otros partidos, porque esto está siendo denunciado por más de una docena de partidos políticos, entonces nos reservamos el derecho moral y político de cuestionar la legitimidad de estas elecciones. Gracias. 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 Gracias.